You'll teach your kids instead of every person you know. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por don donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino yo tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? nací en el Mediterráneo и te acerca si te sigo... si te acerques... si te acercas si te deseo... SI te acercas si te deseo... Gracias por ver el video